Bien, vamos a iniciar con la noticia que acapara la atención pública desde el pasado fin de semana. Mucha atención porque ya hoy las autoridades confirmaron que han finalizado el conteo de la cocaína encontrada en el departamento de Petén y la droga ha sido trasladada a la capital guatemalteca. La cobertura con Marvin García, el reportero del pueblo. Buenas tardes Alan, buenas tardes amigos televidentes. Tal como se tenía previsto para este día, el traslado de la droga del departamento de Petén. Más de una tonelada fueron trasladadas en dos aeronaves a la Fuerza Aérea guatemalteca. Está con nosotros el coronel y portavoz del Ministerio de la Defensa para que nos pueda indicar, coronel de paz por favor, cómo se dio el traslado y si podemos recordar cuándo se dio este hecho, este hallazgo. Y despertamos el día lunes en la madrugada con la traza que se le dio seguimiento y pues las unidades militares terrestres fueron alertadas acerca de esta traza ilegal, de este vuelo que estaba surcando y tuvieron contacto con estas personas en el departamento de Petén, en los municipios de San Andrés y también en el municipio de Las Cruces, en Sayacché. Se lleva a cabo un enfrentamiento armado donde los criminales pues abandonan el vehículo, el cargamento y en ese momento pues ya se asegura. Concurrentemente a esto también se asegura un jet que era donde presuntamente la carga venía y se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, PNC, MP y la Fuerza Aérea Guatemalteca pues efectúa ese traslado desde la ciudad capital hacia el lugar en el departamento del Petén. Al llegar ahí hacen su procedimiento y judicializan los hallazgos. Este procedimiento pues tomó el día martes y para anoche se tenía previsto la llegada, sin embargo no se habían agotado todos estos procesos, por lo que se decidió pues traer, llevar a cabo esta operación militar aérea de transporte del Comando Aéreo del Norte ubicado en el departamento de Petén hacia la rampa militar que es donde nos encontramos, en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Al llegar estos vuelos con las dos tripulaciones de caravan, estos aviones de transporte y asistencia humanitaria con los que cuenta la Fuerza Aérea Guatemalteca, pues son entregados ya al Ministerio Público, pues que ya inician otro proceso donde ellos pues llevarán este ilícito a donde corresponda, donde el Ministerio Público lo indique, donde las autoridades judiciales también. Ese es el proceso que se llevó a cabo, la operación de transporte se finaliza acá, el trabajo que llevó a cabo el Ejército pues fue de proteger a los fiscales y a las autoridades de la policía que llevaron a cabo este aseguramiento. Tengo entendido que aún elementos del Ejército de Guatemala están a resguardo del jet que se mantiene en el terreno. Es correcto, es una pista clandestina ubicada en el norte del país, a esperar qué decisión toma el Ministerio Público, cuál es el movimiento que se le va a dar. Todo es un proceso también que debe ser apegado a lo que la ley marca. Nosotros estaremos dando esa seguridad en ese lugar el tiempo que sea necesario. ¿Fueron dos aeronaves las que utilizaron para trasladar toda la droga? Para mover esos 1.700 paquetes que reportó el Ministerio Público que se encontraron de droga, se utilizaron dos aeronaves Caravan. Estas aeronaves tienen unas características muy especiales para carga y asistencia humanitaria y también tienen la posibilidad de aterrizar en espacios reducidos. Es una capacidad aérea que se conoce como STOL, Short Take Off or Landing. Todas estas aeronaves y esas tripulaciones tienen la posibilidad de volar en nuestro territorio nacional en cualquier condición de clima y también de día o de noche. El traslado que no se llevó a cabo el día de ayer fue precisamente por procedimientos que no se habían agotado. Al ya tener la luz verde del Ministerio Público, pues ya se realizó el transporte y en este momento ya debe de estar en los lugares que se determinó para eso. ¿No se conocía, Coronel, algo que cuando interceptaron a estas personas que llevaban la droga hubo un intercambio de disparos? Normalmente no se van sin presentar luchas. Sin embargo, el entrenamiento de las unidades terrestres permitió que se les amedrentara de alguna manera al verse rodeados, pues optaron por escapar. Es lo único que les queda. Llevaban armamento porque vemos 12 fusiles. Hay tres AK-47 y unos AR-15. No hicieron frente. El entrenamiento que tiene el personal del ejército, pues les permite ser superiores a ellos en el terreno. Abandonan todo y mejor deciden por escapar. Pero sí, existió un enfrentamiento entre el ejército y estas personas. Muchísimas gracias al Coronel Juan Carlos de Paz. Ya escucharon, amigos televidentes. Alan, solo quería resaltar algo muy importante. De acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional Civil de Antinarcóticos, han manifestado que en comparación al año pasado se ha superado la cifra de incautación de droga. Se habla de 1,501.3 paquetes de cocaína, mientras que a la misma fecha del año pasado se había localizado 387.23 paquetes de cocaína. Por lo cual supera este duro golpe a narcotráfico que han dado las fuerzas de seguridad, las fuerzas combinadas de nuestro país. Es la información que yo puedo llevarte a esta hora de la tarde con imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales.